Yo soy el Vlad y represento la cantera Con mis homens me la paso por lo vera Siempre el jale bien pendiente El trabajo que no es fácil y los billetes Voy a darles un consejo si no quieren conocerme No quieran ponerme dedo o quieran que lo reviente Arriba me matitan y su gente